Recordando a Gigliola 50, Gigliola, está bien dicho, ¿cierto? Creo que sí. Pepito en Pensilvania, oigan esta, a ver. Eres amo de Arizona, eres rey del Mississippi, tu barino, el que manda en Alabama, tu barino, eres todo, todo eso y mucho más. Pepito en Pensilvania que haces tú, regresa al pueblo de tu juventud, ¿dónde está tu gente que te espera, de aquella novia que dejaste atrás? Pepito en Pensilvania, por favor, de América ya has visto lo mejor, yo te prometo que si vuelves pronto, la banda un año entero tocará. Es imposible que te hayas olvidado, de aquella calle que lleva a la colina, con la casita que el viejo te ha dejado, con el cariño de la pobre cante campesina. lairailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Si vuelves pronto, la banda un año entero tocará. Es imposible que te hayas olvidado de aquella calle que lleva a la colina, con la casita que el viento te ha dejado, con el cariño de la pobre gente campesina. Laila, baila, 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 baila... Pepito, Pepito en Pensilvania.